Ahora Envigado cuenta con la Secretaría de las Mujeres, un sueño que se hace realidad gracias al trabajo de la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez y la gestora social municipal Erika Sierra Quiroga, quienes de la mano del Honorable Consejo Municipal sumaron esfuerzos para que las envigadeñas cuenten con un espacio para la garantía de sus derechos. Esta dependencia cuenta con los siguientes servicios, asesoría jurídica y psicológica, activación de rutas para la atención de mujeres víctimas de violencia, línea de atención Mujer No Está Sola 24-7, círculos de mujeres, procesos de formación para el emprendimiento y la autonomía económica, hogares de acogida, observatorios de equidad de género y la Casa de Mujeres Empoderadas Juntas Humamos. Una secretaría que nació con poco presupuesto y que se ha sostenido en el tiempo, pero que todos los días ha ido generando un impacto muy grande en las mujeres, un acompañamiento y gracias al liderazgo de muchas personas que han pasado por esta secretaría, hoy puede decirse que llega a una segunda parte de vida institucional. Tenemos una secretaría de puertas abiertas donde trabajamos por y para ustedes, para garantizar la protección y garantía de los derechos. Recuperar el nombre de la Secretaría de las Mujeres es reconocer la movilización y la lucha de todas las lideresas envigadeñas. Gracias. Gracias. Gracias.